Una personalidad, un artista, una gran banda, ahora en elacople.com Entrevista central, entrevista central Yo creo que me habían comentado algo acerca del dueño de las galletitas, Las Pituzas Sí, Gustavo ¿Quién no comió esas galletitas? Ah, ¿conocen al dueño de Las Pituzas? Tiene que ver Tuvieron el honor, boludo Es una pregunta que uno no hace por tonta, directamente No, porque quizás pensás que va a ser, y sí, un día Sí, siempre me preguntan lo mismo Si a alguno le gusta, bueno, ahora quiero saber Se sentaron en la mesaza del dueño de Las Pituzas, olvidate ¿Cómo es eso? Nosotros comíamos las galletitas en el secundario Cuando no estaban en ningún lado, viste Y bueno, le pusimos ese nombre porque estábamos pensando cuál Y le llega un mail al otro cantante diciendo Maxi, que es el otro pie con el que empezamos la banda Y diciendo, chicos, vi que se llamaba La Pituzas, como La Galletita Y Maxi dijo, me hace el hoyo con alguna cosa Te vas a comer la galletita Con derecho de, viste Laburando gratis en la fábrica Viste, todo eso Dijo, no, decime cuándo es la próxima Todo por mail, viste, Hotmail Todo en ese momento era por ahí Y bueno, le dijo, ¿puedo ir a un recital? Avísenme cuándo es Sí, sí, sí Seguíamos pensando que iba a caer con una denuncia en la mano Por plagio El dueño de La Pituzas se acerca Se acerca Claro, se acerca Exacto Gustavo y Marcela Vinieron los dos Y... Les re gustó Les re gustó Y dijo Chicos, miren Ahora ustedes Queremos retribuirle que nos hayan invitado Porque no le habíamos cobrado la entrada Pero ponen la entrada de las dos pesos Entonces Dijo, queremos retribuirle Vengan a la fábrica Un día sí conocen cómo se hace las galletitas No Buenísimo Vení a casa a comerte Mi galletita Entonces fuimos Fuimos hasta allá ¿Esto de qué año estamos hablando? 2007 Ahí va 2007 Teníamos 17 añitos Y fuimos en Mataderos Estaba tiernita la sonrisa Fuimos hasta Mataderos Donde estaba la fábrica Tocamos la puerta de chapa Y nos atendieron Y apareció Gustavo Y dijimos Bueno, estamos bien Y nos empezó a mostrar todo el proceso De hecho ¿Cómo se hace una galletita? Podemos decir que metimos el dedo en la crema Porque había un tacho que estaba haciendo crema Y dijo Pientan el dedo O sea Probamos Los que consumieron la producción del 2007 Ese dato no te conviene contarlo Porque habla de Bromatología El teléfono de Bromatología es el 477 No, no Pero todo con guantes Todo con guantes Todo está bien Te metiste el dedo con guantes Escuchame una cosa No tienen ninguna canción dedicada Es que si ya el nombre de la banda es dedicada a esto Le acabas de tirar una idea No les pidieron un Che, hágame un tema para una publicidad Lo bueno Metí el dedo en la galletita Metí el dedo en la galletita Algo Te gustó mi apoyo Pituza Pituza Imagínate Pituzas aumentan las ventas Y dice Necesitamos un speech publicitario Que se pone en contacto con ustedes Pero bueno Gustavo Vos que te comiste mi galletita Tomete la pituza Bueno A todo esto La pituza es una banda de rock También Te digo lo último Lo último ¿Qué es lo último? Esto recién empiezo Lo último sobre la fábrica Cuando estábamos yendo Sí, sí, vamos a decir algo más ¿Ah, sigue? Sí, sí, sí Lo dijo Chicos, ustedes ahora se van para la costa ¿No? Todo lo de la banda Sí, sí, sí Tomen Y nos dio 10 cajas de pituzas Para todo el verano Nene, ¿estás comiendo bien? Sí, mamá Sí, sí, sí De las pituzas todo el día Bueno, yo tengo una pregunta 2016 ¿Cuál es el vínculo de la pituza gachetitas Con la pituza banda? ¿En qué sentido? No, se juntan a comer con Gustavo Sigue habiendo un intercambio de... Sigue estando el contacto Sigan comiendo las galletitas Digo, gratis No, no, no Ya no Las empezamos a pagar No, no, las empezamos a pagar Pero más allá de eso No, quedó el contacto Y está siempre el contacto Pero nada, tampoco rompemos los huevos Sí, siempre sale Buen momento para ser esponsoreado por alguien, ¿no? Qué obvio Y ahora viene esa punta con esa La pituza, comunicate con la ropa La copla, arroba gmail.com Que tenemos algo... La ropa Ya estamos... Para los que recién se enganchan Esto no hace un ratito Esto es la pituza Ya tocaron un temita en el primer bloque Todo esto lo vamos a estar subiendo Próximamente al sitio web Así que no desesperéis Si te reíste mucho Y te... No, ¿sabés lo que contaron? Y no le podés transmitir Porque no te queda bien No lo contás bien Vas a poder pasarles el link No, no le podés transmitir Gracias.